Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer, Toronto nueve, Detroit dos, Max de New York cinco, Boston cuatro, Tampa Bay tres, Kansas City dos, Cleveland nueve, Angelinos dos, Colorado cinco, Piratas cero, Washington siete, Miami cuatro, los Yankees, que pela, veinte, Atlanta seis, Deportes, San Diego nueve, Philadelphia cuatro, Milwaukee cuatro, Cincinnati una, Minnesota siete, Houston cinco, en once innings, Chicago dejó tendido a Seattle con Hides Saladino, en once innings, Wysot seis, Seattle cinco, Texas seis, Baltimore cero, San Luis siete, San Francisco cinco, en once innings, Oakland siete, Arizona cuatro, Jay Arieta lanzó el sexto juego sin hit en grandes ligas este año, y el segundo contra los Doyers de Los Ángeles en diez días, para que los cachorros se impusieran en el cierre de la serie, Cox de Chicago dos, los Doyers de Los Ángeles cero, actuación de los dominicanos ayer, José Bautista de cinco, uno Deportes, Edwin Encarnación de tres, dos, subió su promedio a dos, setenta y dos, y dio su horror número treinta de la campaña, empujó una y lleva noventa y uno, en ese partido perdió el de Puerto Plata, Alfredo Simón, cinco innings, seis hit, seis carreras, dos bases por bolas, ponchó a dos, y le dieron cuatro cuadrangulares, su efectividad subió a cinco punto cero nueve, Juan Uribe de cuatro dos, empujó dos, y está bateando dos, cincuenta y nueve, David Ortiz de cuatro uno, empujó dos, está bateando dos, sesenta y cuatro, dio su horror número veintiocho de la campaña, empujó dos, y lleva setenta y nueve, Alex Rodríguez de uno uno, empujó dos, y está bateando dos, cincuenta y siete, lleva setenta y una carrera remolcada, Miguel Sanó de dos uno, empujó dos, está bateando dos, ochenta y siete, y dio su horror número trece de la campaña, empujó dos, y lleva cuarenta, ganó Elvin Santana, siete innings, seis hit, cero carrera, ponchó a diez, efectividad cinco punto cuarenta, tres ganados, cuatro perdidos, Melky Cabrera, The White Shot, de cinco cuatro, está bateando dos, setenta y nueve, el nativo de las matas de Santa Cruz, Nelson Cruz, de cuatro uno, está bateando tres, catorce, Robinson Cano, de cuatro dos, y está bateando dos, ochenta y tres, Starlin Castro, el gallero de Montecristi, se calentó de cinco tres en el día de ayer, y subió su promedio a dos, cuarenta y seis, los deportes, José Manuel Canalda, recuerde, entrar a YouTube, mi YouTube es José Canalda, suscríbete y compártelo con tu gente, hasta mañana.